Justo Sierra Nació el 26 de enero de 1848 en Campeche, en México. Murió el 13 de septiembre de 1912 en Madrid, España. Para Justo Sierra, la grandeza de un pueblo se mide en su educación. Opinaba que es la educación la que genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar. Educador, escritor, historiador, periodista, abogado, diplomático y político. Y un político mexicano. Nombrado maestro de América por su trabajo en favor de la educación en México entre los siglos XIX y XX y su contribución a la modernización del país. Además de una importante carrera como abogado y político, en el ámbito educativo, ejerció como docente en la Escuela Nacional Preparatoria y una de sus principales tareas fue la promoción de la educación primaria obligatoria. Ya que consideraba que la educación era la base de todo el país y que toda persona educada no sería una carga para el gobierno, sino más bien alguien por quien no habría que preocuparse. En este sentido, siempre se preocupó por promover los distintos niveles de enseñanza, pero otra de sus ideas que defendió firmemente fue la creación de la Escuela de Altos Estudios, que finalmente se hizo realidad. Su mayor legado fue la creación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1910. Promovió, entre otras cosas, el otorgamiento de desayunos escolares, becas y una universidad para profesores. Luchó para que el sistema educativo se basara en el uso de raciocinio y no de la memorización. Gracias a su labor pedagógica, literaria y periodística, se le consideraba una figura relevante en los ámbitos cultural, político, educativo y social. En su vasto legado destacan artículos, epístolas, doctrinas políticas y educativas, discursos, cuentos, poemas, narrativa, libros históricos y biográficos. Educar para transformar.